¡Hola amigas de YouTube! Les deseo un día lleno de cariño, luz, magia y sonrisas. Yo soy Luna de Decora Conmigo y el día de hoy les voy a compartir la pequeña renovación de mi comedor y un hermoso montaje de mesa para celebrar San Valentín con sus seres queridos. Así que si ya están listas, ¡comenzamos! Antes de iniciar les muestro cómo se veía el espacio donde está mi comedor. Anteriormente tenía una mesa, sillas y una banca color negro. Si ya llevan tiempo en el canal sabrán que desde hace mucho tiempo he tenido la ilusión de hacerle algunos cambios a esta área, así que primero inicié sustituyendo los muebles por esta hermosa mesa de madera y sillas de lino, lo cual me permitió ganar espacio y el color claro de la madera crea un mejor contraste con el resto de mis decoraciones. El tono suave de las sillas hace que mi casa se vea con más luz y por fin, después de tanto esperar, he encontrado y adquirido los elementos que me hacían falta para crear un espacio acogedor y con armonía visual. Para este pequeño cambio me estará acompañando mi hermoso asistente, mi esposo. Primero retiramos este espejo que lo compramos al poco tiempo de habernos casado. Aunque es bonito el color plateado, el diseño no combina con la mayoría de objetos decorativos que tengo en casa. El espejo lo colocamos tomando en cuenta la mesa color negro que teníamos anteriormente, por lo que ahora ya no se ve centrado con el nuevo comedor, así que después de quitarlo también fue necesario remover los tornillos y tarugos. Luego de haber medido el espacio decidimos colocarlo a una altura superior y centrarlo en base a los nuevos elementos que más adelante les estaré mostrando. Y enseguida llegó mi turno de participar. Apliqué este resonador de la marca Sherwin-Williams en todos los agujeros y con la ayuda de esta espátula logré que la superficie fuera homogénea. Y ahora es el momento de colocar el nuevo espejo. Tiene las medidas que la anterior, pero el color, el diseño y el marco es más elegante. Para completar y darle un toque acogedor decidimos agregar dos lámparas de pared. El diseño es clásico y la iluminación indirecta que proporcionarán al espacio ayudará a crear una atmósfera de relajación y le dará esa apariencia romántica que tanto nos gusta. Decidimos colocarlos a una distancia de 24 centímetros de separación con el espejo. Como pueden ver en esta pared no hay conexión eléctrica, por lo que después de meditarlo llegamos a la conclusión que la mejor alternativa es emplear bombillos con baterías integradas, los cuales se pueden recargar con cable USB y operarse con un control remoto. Esto nos ahorrará el trabajo y el gasto que la instalación eléctrica conlleva. En el momento en que realizamos este video aún no las habíamos recibido, ya que tanto las lámparas como estas luminarias no las encontramos en ninguna tienda de nuestro país, así que las pedimos en línea. En cuanto las reciba les estaré mostrando cómo funciona. Para brindarle un poco de frescura y naturaleza decidimos colocar en esta esquina una maceta de barro y en su interior esta hermosa planta artificial. Disculpen si se ve un poco de polvo en el zócalo, es porque cuando grabamos esta escena aún no habíamos aspirado los residuos de la pared. Recuerden que en este video aún nos falta realizar el montaje de mesa de San Valentín, así que no se retiren porque continuamos. Pero antes de seguir les muestro cómo quedó el espacio en mi comedor. Como pueden ver el tono dorado de las lámparas y el marco del espejo le dan ese toque elegante. La planta en la esquina ayuda a equilibrar y dar esa sensación de vida. Este es un espacio pequeño, así que los elementos que hemos colocado son del tamaño justo para la pared y el área que tenemos destinados para compartir agradables momentos en familia. Los ligeros cambios como este me hacen muy feliz y me emociona compartirle los avances que poco a poco hemos ido realizando en nuestro hogar. Y ahora sí, llegó el momento de adornar la mesa. Iniciaré agregando este bello camino de mesa que adquirí en una tienda de segunda mano. Me pareció perfecto para esta ocasión por la delicadeza del encaje y su hermoso diseño. En sustitución pueden colocar tela de gaza en color rosa empolvado o blanco. Luego pondré dos portabelas dorados del mismo tamaño. A continuación realizaré una pequeña transformación. Estos dos jarrones de vidrio son una compra de segunda mano que realicé hace algún tiempo. Decidí pintarlo de color blanco para crear un bonito contraste con el resto de elementos decorativos. Les coloqué en su interior feonias, eucalipto y ramos de orejas de cordero. También se puede crear un bonito arreglo floral con rosas naturales blancas o rojas. Para equilibrar agregaré un portabelas doble. Las velas y candelabros ayudarán a crear un ambiente romántico, acogedor y mágico. También se pueden colocar estratégicamente varias velas de baterías en los lugares que necesiten iluminación. La luz tenue hará que los espacios nos den una sensación de relajación y comodidad. Luego pondré estos bellos platos bases que adquirí en una tienda cercana a mi casa. No estoy segura si se ve en pantalla, pero tienen pequeños detalles en dorado y un bello color rosa empolvado. Como siempre, me gusta utilizar platos blancos. Considero que son un básico en cualquier montaje de mesa y además son atemporales. Estos los obtuve en Walmart y se pueden comprar por unidad. El montaje de mesa que les estoy compartiendo en esta ocasión se puede utilizar para unas cenas especial entre amigos, familia o con la pareja. Para disfrutar de una velada con nuestros seres queridos no necesitamos grandes cosas. Podemos reutilizar lo que ya tenemos en casa sin necesidad de gastar demasiado para conseguir una mesa elegante y preciosa. Basta con incorporar algunos elementos que le den un aire diferente, como estos bellos tazones en forma decoración que obtuve en Dollar City. También se pueden agregar pétalos de rosa en el camino de mesa o pequeños corazones de papel elaborados por nosotras mismas. Otra forma de darle un toque romántico a la mesa sin gastar es doblar las servilletas en forma de corazón, un moño o una rosa. En Pinterest pueden encontrar mini tutoriales que les mostrarán cómo hacerlo. Ahora agregaré estas elegantes copas que adquirí en Walmart. Las venden en variedad de colores, pero yo las elegí transparentes porque pienso utilizarlas en diferentes épocas del año. Mientras las coloco, quiero agradecerles por todo el apoyo que siempre me brinda. De todo corazón, gracias por tomarse el tiempo de ver y comentar mis videos. Les envío un fuerte abrazo. También quiero desearles un feliz día del amor y la amistad. Espero que disfruten ese día especial en compañía de sus seres queridos. Continuamos y ahora pondré los cubiertos dorados que compré el año pasado y que ya les había mostrado en otras ocasiones. Estas piezas le darán una nota de color y elegancia a mi decoración. Si llegaron hasta esta parte del video, por favor comenten con las palabras lluvia de corazones y no olviden contarme qué fue lo que más les gustó. También quiero recordarles que todos los sábados tenemos nuevo contenido en el canal, así que suscríbanse para no perderse ninguno de los videos que les estaré compartiendo. Y ahora las dejo con el resultado final. ¡Gracias! 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 La vida es un hermoso reto. Sonríe, llora, baila, canta, siente, tropieza, pero siempre levántate y sigue viviendo. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Decora conmigo! ¡Yeah!